A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante veo tus verdes ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz Lucita linda, dame tu amor A cada instante te llevo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz Lucita linda, bien de mi amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve pronto ya A cada instante te llevo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz Lucita linda, bien de mi amor Cuando, cuando, cuando Cuando, cuando, cuando vendrás Vuelve, 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 vuelve pronto ya A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante veo tus verdes ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz Lucita linda, dame tu amor Música Música Si no lo regalaba se me moría de hambre Pues ya hasta la montura le quedaba grande A mi pobre caballo le contaba las costillas Estar en buenas manos es lo que merecía Un día inesperado una dama de a caballo Pasaba por mi rancho, casi le da un desmayo Al ver mi pobre cuaco recargado en la cerca Al ver mi pobre cuaco recargado en la cerca Me dijo se lo compro y se me puso terca Música Más que inmediatamente me enque y miré hacia el cielo Casi soltando el llanto, perdón pedí a mi abuelo Porque iba a deshacerme de algo que él me regaló La maldita pobreza fue la que me convenció La dama del caballo lo llevó regalado Pues no tenía precio, para mí era sagrado Mi Dios me ha bendecido y aunque hoy sobre terreno Mi corazón se parte cada que veo su freno Música Así inmediatamente me enque y miré hacia el cielo Casi soltando el llanto, perdón pedí a mi abuelo Porque iba a deshacerme de algo que él me regaló La maldita pobreza fue la que me convenció La dama del caballo lo llevó regalado Pues no tenía precio, para mí era sagrado Mi Dios me ha bendecido y aunque hoy sobre terreno Mi corazón se parte cada que veo su freno Música 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 De sorpresa en sorpresa, no me cabe en la cabeza Me vinieras a buscar Música Si el amar me te rebaja, de bendigo no me bajas Me pasé al verte llegar Música Música Luce opaco tu linaje, que pasó con las alhajas Que lucías en sociedad Música Ser mendigo no es delito, ni deshonra ser humilde Mientras tengas dignidad Música Allá donde me mandaste, ya te saqué tu pasaje Y se te hace tarde, ya Música La súplica no es tu estilo, lágrimas de cocodrilo Me revienta y llorar Música Por favor, cierra la puerta, y aborda el tren de la ausencia Y te quedas por allá Música Ser mendigo no es delito, ni deshonra ser humilde Rescatar tu dignidad Música 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 Allá donde me mandaste, ya te saqué tu pasaje Y se te hace tarde ya Música La súplica no es tu estilo, lágrimas de cocodrilo Me revienta y llorar Música Por favor, cierra la puerta, y aborda el tren de la ausencia Y te quedas por allá Música Ser mendigo no es delito, ni deshonra ser humilde Rescatar tu dignidad Música Música Y llegó lo bueno Andando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla Música En la boquilla nos fuimos Música Todos, todos a bailar Música Y bailando amanecimos Música Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más, ya no más Música No, 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 no me quiten ese día Música Música Me lo vuelve a repetir Música Porque está bien sabrosito Música 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 Uy, 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 uy El que está sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la buenota, para que baile con el flaco Y si la besa en la boca, le ponga un taconas, taconas, taconas No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porre que está bien sabrosito Y yo no me quiero ir, así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania ¡Suscríbete al canal! Tania, 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 Tania Me voy a morir amándote vida mía Yo siento que cada día te quiero más Mi vida se está acabando poquito a poco Y tengo miedo dormirme y no despertar jamás Los años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos que hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como al principio Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirles que los amamos Y que estaremos juntitos hasta el final Los años se me han cargado Aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos que hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como al principio Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirte que siempre te voy a amar Solo nos queda decirles que los amamos Y que estaremos juntitos hasta el final Música Rayaba el sol cuando volví de mi letargo Había olvidado los colores de la vida Por un desprecio me ahogué en mares de tequila Rodeé hasta el fango con el alma malherida Es el momento del perdón dijo mi madre Que el cielo juzgue las ofensas que te hicieron Y ten presente no hay amigos verdaderos Si tienes suerte puedes contar con tu perro Ahora los surcos de la tierra son mi mundo Por fin el tiempo le echó tierra a mis quebrantos Jamás pensé que aquel amor doliera tanto No me avergüenza por su amor soltar el llanto Por tu perdón Cristo Señor te doy las gracias Tú sabes bien que aquel amor es un calvario Que sea dichosa ya no volveré a buscarle Le perdoné por ser mujer como mi madre Ahora los surcos de la tierra son mi mundo Por fin el tiempo le echó tierra a mis quebrantos Jamás pensé que aquel amor doliera tanto No me avergüenza por su amor soltar el llanto Mañana me voy mañana y tú te vienes conmigo Te voy a estar esperando debajo de aquel encino Donde pusimos dos nombres y un corazón de testigo No digas que no me quieres Que no te gusta la idea Lo que mi corazón siente No lo siente por cualquiera Te vas a venir conmigo Aunque tus padres no quieran Debajo de aquel encino Te voy a estar esperando Ya conoces el camino Vas a venir caminando Si te arrepientes mi vida Te vas a quedar llorando El día que te entregaste Me juraste que me amabas Me dijiste que tus padres De lo nuestro sospechaban Para que no ande con cuentos Nos vamos de madrugada Debajo de aquel encino Debajo de aquel encino Te voy a estar esperando Ya conoces el camino Vas a venir caminando Si te arrepientes mi vida Te vas a quedar llorando No, 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 no No, no No se que te harian Estaban jugando pócar, así pasaban el rato Mis siete van por su resto, sonriendo dijo Gonzalo Del mero Guadalajara, traía un sombrero de charro Ramón y Carlos pagaron, Escobar se sirve un trago Cuando por línea directa, en clave les avisaron Hay que brindar con champán, llegó el avión a Chicago Algo me está molestando, las cuentas no lucen claras La droga inunda al diosán, a los latinos las arman Son las dos pestes del mundo, que cuidarán las aduanas Pablo movió a los aviones, Ramón y Carlos los barcos Tiriarte cuidaba el cóndor, y Gonzalo los caballos Que moverán los banqueros, que tienen socios tan caros Algo me está molestando, las cuentas no lucen claras Y los varones del mal, jugando pasan el rato Reviran hasta con vida, los cinco ahijados del diablo ¡Vamos a mi mamá! Que chiquitito es el mundo Y como da tantas vueltas En donde quedo tu orgullo Si hoy pareces mosca muerta Que duro te trata el tiempo Que tu suerte tan ingrata A ti te vino saliendo El tiro por la culata No me diste tus traiciones Jugabas con las dos manos Querías comer chicharrón Y tener vivo el marrano Querías andarte paseando Vestida con ropa fina Y al fin viniste quedando Sin Juan y sin las gallinas No me diste tus traiciones Jugabas con las dos manos Querías comer chicharrón Y tener vivo el marrano Hoy le llame a mi madre Para saludarla Para saludarla Y decirle te quiero Que en este día del padre Quise recordarle Que el mío está en el cielo Yo siempre llevo en mi mente Su cara sonriente Su cara sonriente Les juro que es cierto Por eso digo a mi gente Que este hombre valiente Para mí no ha muerto Nunca podré yo pagarle A él y a mi madre La vida que hoy vivo Ni dejaré de llorarle A mi lindo padre Mi mejor amigo Mandemos este recado Al padre adorado Que siempre nos dijo Que para él lo más sagrado Sueño realizado Éramos sus hijos Cuánto me duele todo esto Vivo muy molesto Y con melancolía Porque al señor padre nuestro Lo llamó el maestro Y la Virgen María Nunca podré yo pagarle A él y a mi madre La vida que hoy vivo Ni dejaré de llorarle A mi lindo padre Mi mejor amigo Ni dejaré de llorarle Ni dejaré de llorarle A mi lindo padre Mi mejor amigo A mi lindo padre A mi lindo padre Aunque me duela tengo que pagar mi error Sé que te estoy perdiendo Si discutimos a veces entre los dos Es porque tengo celos De tenerte y no verte nunca más De saber que eres feliz con alguien más Eso me mata y me destroza por dentro Sé que al deseado no existir en esta vida Tus labios me lo han dicho Sé que perdonas sin olvidar el error Que pa' tu vida he sido Es que fallé y te sigo amando todavía Y voy a darte mi amor día con día Palabra de hombre que te doy hasta mi vida Es que fallé y te sigo amando todavía Y voy a darte mi amor día con día Palabra de hombre que te doy hasta mi vida Sé que has deseado no existir en esta vida Tus labios me lo han dicho Sé que perdonas sin olvidar el error Que pa' tu vida que pa' tu vida he sido Es que fallé y te sigo amando todavía Y voy a darte mi amor día con día Palabra de hombre que te doy hasta mi vida Es que fallé y te sigo amando todavía Y voy a darte mi amor día con día Palabra de hombre que te doy hasta mi vida Palabra de hombre que te doy hasta mi vida Nuevo León y Tamaulipas Son buenos para el Guapango De Ramones a Linares De Reinos hasta San Carlos Matamoros y Río Bravo Y parte de San Fernando Zapate y el Emi Prieta Que el momento hay que gozar Lo que fuerte es el tamborazo De este bonito Guapango De las piedras a la lumbre Palabra que ando gozando Suéntenme ese torojosco No más para jinetearlo Con mi sombrero en la mano Seguro estoy de domarlo Que se oigan los tamborazos Al ritmo de este Guapango Música Música Se apoda a Carlos Herreras También se baila Guapango Cochina Bravo y los Aldama Agualeguas y Cerralbo Y los del Valle de Texas Los he visto taconeando Música Tengo unas cuantas potrancas Y un atajo de becerras Por ahí se oyen los ladridos Del perro que las pastea Porque las tengo en engorda Y placas no hay quien las quiera Música Suéntenme ese torojosco No más para jinetearlo Con mi sombrero en la mano Seguro estoy de domarlo Que se oigan los tamborazos Al ritmo de este Guapango Música 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 Música